Laguna Mágica Bacalar es un sitio soñado en el que podrán tener la celebración de boda que siempre han imaginado. Se trata de un precioso espacio para el festejo de eventos sociales en donde podrán estar acompañados por hasta 250 invitados para tener una velada mágica inolvidable. Su ubicación cercana al famoso escenote azul encantará a todos sus seres queridos, además de que su entorno natural permitirá que tengan una preciosa ceremonia con una hermosa laguna como fondo, dándole un toque aún más especial a un día en que hasta el más mínimo detalle tiene que brillar tanto como ustedes. La máxima elegancia es un toque distintivo de Laguna Mágica Bacalar, ya sea que tengan su celebración al aire libre o en el espacio cerrado según elijan, así como también si es por el día o por la noche. Los profesionales que trabajan en el lugar buscarán que cualquier cosa que se puedan imaginar se convierta en realidad. Su equipo de trabajo creará ambientes de todo tipo, buscando que el estilo de cada pareja quede totalmente representado sin perder jamás el buen gusto. Si quieren cumplir sus sueños, tienen que celebrar su boda en Laguna Mágica Bacalar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!